El incendio de vivienda Afortunadamente los chicos pudieron salir rápidamente Por la madre que los sacó, que estaba en el patio La gente de bomberos central trabajó en el lugar La gente también de ambulancia y de servicio siempre Que vino a constatar que los chicos estén en perfectas condiciones Y bueno, ahora la gente de desarrollo social es la que se va a ocupar de la asistencia de esta familia ¿Se supo cómo se originó el incendio? No sabemos, puede ser por descuido de los chicos No sabemos, eso si se pide pericia se va a precisar La madre no estaba, así que no sabe cómo inició ¿Y a qué le reciben el llamado? ¿De quién? Llamó la propia familia, no tengo anotado la hora Pero bueno, se resistió rápidamente y se pudo sofocar el fuego ¿Sabe quiénes son los diagnosticados? No tengo el apellido de la familia Gracias Gracias